A todo el personal de la milicia, la IMC concede esmaso franco al penal de Ciudad Ángel. A todos los que se ríen, les conviene entregarse al inmediato y al equipo de búsqueda. Piloto, sugiero que no te entregues a IMC. El análisis de los patrones de voz indica que mienten. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Piloto, mis sistemas de mapeo se recuperaron. La emboscada de la novena flota de la milicia nos dejó lejos del destino original. Estamos en territorio hostil. Ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo serviste a Lastimosa? El capitán Lastimosa enlazó conmigo hace 973 días. Lo siento, seguro que eran cercanos. Era un piloto excelente y un buen amigo. Vamos a ver el dúo. No podemos quedarnos aquí. Ahora vamos a hablar. ¡Suscríbete! 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 y para el ataque y y y y y y y y Tratado de preparación, fuera. ¡Adiós, lo removí! ¡Fuera de la vista! ¡Piloto perdido! ¡Usted en acusión! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Puede ayudarte a superar situaciones peligrosas! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Depende de todos ustedes devolverles la esperanza y la energía. Luchar hombro con hombro para que todos podamos vivir nuestra vida en la frontera sin opresión. ¡Suscríbete al canal! Estamos solos. Puede que INC nos acabe. Es lo que han estado intentando. No vamos a escondernos y dejar que vengan a nosotros. Vamos a ir hacia ellos. No estarás solo allá afuera. IMC crece a costa de la indiferencia casual de otros. Cazan a los oprimidos y los invitan a intercambiar su libertad por un poco de seguridad. Depende de todos ustedes devolverles la esperanza y la energía. Luchar hombro con hombro para que todos podamos vivir nuestra vida en la frontera sin opresión. Estamos juntos en esto. Hasta nuestra libertad está en juego. Luchar hombro con hombro con hombro. No hay otro equipo de rescate gama. Hay un titán de clase vanguardia cerca de los restos del McCallum. Chasis Bravo Tango. Siete dos siete cuatro. Traigan a ellos. Todos los sobrevivientes de la milicia. Lo mejor para ustedes sería entregarse. Yo no creo que es mejor que los encuentren en una infantería que un merodeador. ¡Suscríbete al canal! Piloto, nuestra posición está comprometida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!